¿Qué pasa compañeros? Por aquí estamos de vuelta en Cities Skylines 1, porque el 2 no ha salido, aunque ya he estado realizando un poquito el trail y demás No sé cuándo estaréis viendo esto, me imagino que después de eso Pero bueno, si hay más novedades y tal, pues me gustaría comentarla Y nada, el último día, pues ya sabéis que las votaciones se suelen hacer en el directo cuando estoy en directo Así que estoy en directo en Twitch, así que recordad pasaros por ahí para poder votar y elegir Que es lo siguiente que vamos a hacer hoy Y hoy nos vamos a poner con la industria agrícola, ¿vale? Fue lo que salió el otro día Vamos a empezar con industria especializada Así que nada, voy a poner el contador, vamos a estar trabajando 25 minutillos Y nada, vamos a empezar a construir nuestra primera zona especializada Vamos bien de dinero económicamente, no hemos pedido ni préstamos ni nada La verdad que este juego es bastante sencillito en ese aspecto Si vemos que necesitamos los préstamos, pues los utilizaremos Pero bueno, es muy básico y realmente no nos hemos salido ni de este distrito Aunque bueno, me gustaría empezar a crecer Así que lo mismo compro este distrito de aquí, ¿vale? Y hacemos una mega industria agrícola, tampoco creo que haga mucha falta Pero bueno, yo creo que al lado del río, ¿no? Podríamos aprovechar estas dos zonas, ¿no? Yo creo, ¿qué pensáis? ¿Que sobreexplotamos la zona, no? Yo creo que sí Yo creo que va a estar bien Ya podemos hacer aire de aeropuerto En novia, pero qué locura es esa, ¿no? Mira, me encanta que construyan dos edificios exactamente iguales En el mismo lado, se llaman distintos, pero el arquitecto que lo hizo es el mismo Pero bueno, la verdad que de aquí no sé si quitar algunos edificios, alguna zona comercial y llevármela a otro sitio Pero bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser crear un distrito normal, ¿vale? Sin... no de esto del juego Esta parte de aquí igual la aprovechamos también Esta de aquí no, esta de aquí no creo que la aproveche La verdad, o sí, lo mismo me llevo... no creo, la verdad Porque tenemos aquí mucho terreno Igual no aprovecho ni esta, ¿eh? Igual solo hago esta zona y, hombre, y esta de aquí enfrente es muy grande Así que yo creo que esas zonas de ahí sí que podríamos... Sí que podríamos aprovechar las dos Así que... Así que nada, vamos a construir por aquí Fuera del mapa no nos va a dejar, es construir distrito, evidentemente Pero bueno, toda esta zona va a ser la zona agrícola ¿Vale? Parque Pradera, no... Vamos a llamarlo como lo llamamos Vamos a llamarlo de momento Industria Agrícola 1, ¿vale? Agrícola 1, vale, no es muy original Pero bueno, me tiene que valer Es más, voy a ir nombrando distritos, ¿vale? Vamos a hacer este distrito... Es que no sé si meter comercio y todo eso en esta zona No sé si hacer todo esto en distrito o no Así que bueno, de momento me voy a estar quieto, ¿vale? No lo voy a hacer Cuando ya lo piense, lo haremos Hemos bloqueado el centro de día Vale, me parece muy bien No vamos a utilizarlo de momento Y bueno, aparte de hacer esa zona Vamos a hacer una zona... Ah, ya tenemos zona de aeropuertos, ¿verdad? ¿Ya puedo construir un aeropuerto? Creo que sí, ¿no? Creo que... En la otra serie con 5.000 habitantes Hicimos ya un aeropuerto, si no me equivoco Vale, es que esta zona hay que aprovecharla Yo creo que esta también O sea, vamos a tener dos zonas agrícolas grandes Van a ser esta de aquí y esta de aquí, al lado del río Yo creo que puede estar bastante bien Vamos a tener zonas agrícolas Pero bueno, de sobra, ¿eh? O sea, una cosa exagerada Bueno, aparte de la industria agrícola También hay otro edificio Que igual aprovechamos Normalmente voy a colocar solo Lo que son, digamos, la de producción Explotación, digamos Lo que obtenemos las materias primas Y luego ya buscaremos Donde ponemos los otros edificios Que igual los ponemos aquí O sea, igual quitamos la industria normal Y ponemos pues las panaderías Y todo eso las ponemos aquí Bueno, antes de seguir construyendo Creo que voy a hacer algo Que va a ser quitar esta aberración de aquí ¿Vale? Vamos a hacer... Lo vamos a derribar Vamos a hacer que no se pueda salir de la ciudad Ni entrar, ¿vale? Bueno, voy a tirar esto ya Yo creo Voy a tirarlo ya Porque si no nos van a parar De entrar vehículo y salir Vale, vamos a quitar esto Y... Esto, ¿vale? No se puede salir ahora mismo de la ciudad No sé qué va a pasar Pero bueno Lo vamos a reparar rápido, ¿vale? Lo que sí vamos a hacer Va a ser cambiar esto Para hacerlo mejor Hay vehículos desapareciendo Estupendo Vale, tenemos ya la autopista Vale, perfecto Pues vamos a unirla con autopista Es un poquito caer a la autopista Pero no pasa nada O sea, vamos a meter autopista por aquí Vale, vamos a tirar hasta aquí Le damos la vuelta Vale, vamos a hacer un cruce aquí abierto hasta aquí Ah, por cierto Espérate un momento Se me ha ido la olla Podéis haber puesto musiquita, ¿no? En principio la música de SimCity 4 Creo que no tenía copyright Y estoy subiendo los vídeos a YouTube Y al menos no me ha protestado Que yo haya visto Así que eso es muy buena señal Porque al menos vamos a tener música Así en los videitos Y en los directos Sin que nos metan el palo del copyright Ni los mute en los vídeos Ni cosas de esas Si veo que ya no Pues ya buscaré música sin copyright por ahí O lo que sea Pero en principio En principio no deberíamos tener problemas ¿Vale? Esto por aquí ¿La música? ¿Por dónde se oye? Ah, vale Espérate un momento Ah, vale Si se está escuchando la música, ¿no? Si está muy alta la música O lo que sea Lo que sea Lo que sea en el directo Me decís ¿Vale? Creo que está en volumen Bastante aceptable Pero si queréis que le suba Lo que sea Me lo decís por ahí ¿Vale? Por aquí por el directo Vale, bueno Pues ya tenemos Esta zona de aquí Ya tenemos, bueno Un acceso más de ciudad ¿Vale? O sea Esto ya es más ciudad Más ciudad Me refiero a que A que no tenemos El camino ese de tierra Sino que ya los vehículos Pues esto está más libre Más que nada Porque ahora en la industria agrícola Especializada Me va a venir Va a venir mucho tráfico Así que Así que Necesitamos que Los accesos a la ciudad Estén bien hechos Porque es que si no Se nos puede herir bastante Vale, no sé muy bien Cómo manejarlo De hecho Ya digo Creo que aquí voy a quitar Esta zona comercial Vamos a poner Comercio aquí arriba Bueno, ahí no Aquí lo mismo también Pongo comercio Para que no esté Para poner casa aquí arriba Puede ser que sea lo que haga De momento voy a construir Una monzana aquí ¿Vale? Esto por aquí Bueno Y esto también Porque esto En principio Puede ser caso Bueno Esto de aquí Va a quedar un poquito raro Pero bueno Vale, ya tenemos Nueva zona comercial Esta de aquí Me la voy a cargar O sea Esto de aquí Me la voy a cargar A tomar por culo Vamos a sacar el bus 12 Venir en camión Para llevar algo Pues bueno Pues toda la vuelta Y la gente que estaba aquí Pues nada Todo el mundo en su casa ¡Hala! ¡Opo, opo! Para de aquí Vale, ¿por qué hago esto? Porque aquí En verdad Me interesa tener cosas De la zona agrícola ¿Sabéis? ¿Lo mismo están conectadas? Pues lo mismo sí La verdad Lo que no existe es tirar avenidas Porque no sé Qué sentido tiene Colocar avenidas En una zona agrícola La verdad El sentido tiene El del tráfico La verdad Estos son de mod ¿No? Efectivamente No voy a tirar De mod De momento Claro Es que el tema De avenidas No sé si hacerlo La verdad Pero bueno Creo que sí Vale, creo que vamos a tener Dos arterias No me convence mucho La idea Estéticamente Pero bueno A nivel de tráfico Sí Vamos a tirar Con avenidas industrial Vale, simplemente Ya digo No me gusta Quizás mucho Por estética Pero A nivel de De tráfico Pues nos puede venir Bastante bien Luego vamos a tirar De algunos caminos De tierra Algunos caminos Serán industriales Vale, no todos Pero algunos caminos Sí, sí que lo serán Vale, como digo Por ejemplo Por aquí Podemos traer caminos Por aquí de tierra Y ya vamos uniendo Por aquí Por aquí abajo Por ejemplo De aquí hasta aquí Aquí sacamos el camino Por aquí Vale, la música Creo que está un pelín alta Voy a bajarlo un poquito Es lo típico Que las canciones Tienen puntos Bueno y malos Bueno, estoy viendo Que la zona inicial Está teniendo muchísimo tráfico No sé muy bien por qué Pero están Han sido Por una de la autovía Y está habiendo muchísimo tráfico ¿Por qué? Ah, bueno Por las fábricas, ¿no? Las fábricas se están mirando arriba ¿Verdad? No, servicios bloqueados Vale, me da igual Vale De momento tenemos Mucho tráfico aquí Esto no es bueno, ¿eh? ¿Cómo está el nivel del tráfico? Está en rojo Vale Pues vamos a ¿Por qué se está parando tanto el tráfico aquí? Bueno, esta rotonda Es verdad que la rotonda No la estamos seteando Con el Traffic Manager Eso también Vale, ya estoy viendo Lo que está pasando ¿No? Eh, para empezar Tengo calles de tres carriles Aquí Es que no quiero poner autovías Tengo calles de tres carriles Vale, esto es un mod Pero bueno, me da igual No sé lo que pone ahí de parking Pero bueno Vamos a aumentar estas calles de tres carriles Estas calles son distintas Las que usábamos nosotros Pero bueno Tienen una acera bastante ligera Que en principio Vamos a dejar Pero bueno Los tres carriles No nos van a hacer nada Pero si el Traffic Manager Esto, como digo Si no hay opciones Que en City Skyland 2 Estaría bien Estaría bien que A lo mejor Estuvieran implementado De alguna forma La verdad Eh, pero bueno Esto aquí está al revés Esto aquí Y esto aquí Así Vale, ya tenemos Las prioridades establecidas Uy, que me he quitado el chat Que vaya genio Estaba alta, ¿no? Ahora está mejor, ¿no? Es que la música Eh, uy Me he quitado el mensaje A lo mejor me he interesado Es que la música Es la típica A lo mejor está muy bajita Y luego de repente Se viene arriba De verdad que la gente Que hace música Pues no ve Mira, están las instrucciones En el Traffic Manager En español, ¿eh? Esto es buenísimo Controlar como los vehículos Deben perdonarse Clic en el cruce Que hay que configurar Clic en el icono Permitir, no permitir Cambio de carril A vehículo en vía recta No permitir vuelta en un Vale, bueno Esto es lo que conocí ya, ¿no? Sí, efectivamente Para cambio de carril Pues cambio de carril Sí que lo vamos a permitir Aquí lo que no vamos a permitir Es que estos se crucen, ¿no? ¿Esto qué era? Ah, entrar en cruce bloqueado Vale, pues sí Exacto Eso es lo que hacemos nosotros siempre Estos sí que pueden cruzarse Y cruzar el carril Y estos pueden cambiar de carril Pero no cruzarse Y no pueden dar la vuelta Porque si no la rotonda Pues no tiene sentido La verdad Vale Y los pasos de peatones Los vamos a quitar Al carajo los peatones Vale De las esquinas Porque es que si no Por lo menos de aquí Y de aquí también La verdad No van a cruzar mucho En principio yo creo, ¿no? Pero bueno Aquí que no cruce nadie Porque es que si no Esto lo hago más que nada Pues para que Yo que sé Para que A ver El problema es que no van a poder utilizar Esta zona Pero Para venir andando Pero bueno Que cojan el coche Que no quiero que se me estén cruzando Todo el rato La verdad Aunque aquí Se supone que es paso de peatones Pero no quiero que estén cruzando Todo el rato Es más Podríamos hacer esto Autovía La verdad Para que no Lo que pasa es que autovía No quiero Bueno, no sé ¿Qué os gusta más? ¿Esta zona de autovía O de calle normal? A ver, esto ahora mismo Está más o menos en la ciudad Pero no creo que moleste ¿No? No tengo la energía aquí Para que no me mola Para que no tenga problemas A lo mejor los carteles estos No me convencen mucho Que tampoco quedan muy mal Pero bueno Lo que no quiero es gente Dando vueltas por aquí No sé dónde van a ir Los peatones Pero bueno Están haciendo prop Vale, estupendo Creo que deberíamos poner Transporte público Dentro de no mucho Estaría yo creo que Bastante bien Pero bueno De momento Yes Yes que queda bien ¿No? Para que yo me aclare Que yo Tengo un problema Hago preguntas Y ya no sé lo que he dicho Yo voy loco ya Vale Vamos a empezar Pues eso Planificando la zona industrial Que ya digo Yo creo que esta zona También va a ser Del distrito industrial Vale Vamos a meterlo Pues por aquí un poquito ¿Vale? Ahí va Estamos teniendo muertos Vale Tenemos que atender ese problema ¿Vale? Se nos está muriendo la gente Eso es malo Esto también va a ser Del distrito industrial ¿Vale? Está muy cerca de De vivienda Y demás Pero bueno Es un poquito lo que hay Ahora mismo ¿Vale gente? Que no No podemos hacer nada Vale Ya están empezando a morir Los primeros ciudadanos Esto es normal Bueno Esto es una cosa Que no he dicho al principio Del directo Pero Tenemos una ciudad Que tiene servicios básicos Como McDonald's Bueno McDonald's El KFC Al que viene gente En limusina ¿Vale? Porque son gente Elegante ¿Vendrá gente de otra ciudad? Turista Efectivamente Además está confuso Porque se está echando De pollo Y este ciudadano No entiende Porque hay KFC Y McDonald's Pero no tenemos Una clínica Así que Mira Peajes Me gusta como piensa el juego Pero de momento no Pero es verdad Que está viniendo turista Eso quiero mirarlo O sea A ver ¿Dónde está la gráfica De turista? Punto de servicio Punto de servicio Mantenimiento de parque Nuevo edificio Sí, sí Visita guiada ¿Dónde es tío? Destrucción Conexiones con el exterior Exportación Minerales No, esto no es Vale Productos exportados Bueno, estamos exportando Fábricas Y bueno, estamos importando Petróleo Estamos importando Correo Bueno, servicio de correo Que es verdad que eso Lo metieron más adelante Pues eso sería bien Mirarlo ¿Dónde está el turismo? Quiero verlo Población No, esto no es Valores terrenos Recursos naturales Va a ser lo último que encuentre ¿No? Calefacción Ruta de escape Cobertura de radio Destrucción Detección de catástrofe Ruta de tráfico Turista Aquí está turismo Pues atractivo de la ciudad 6% Fijaos, estas zonas Sí que son turísticas Los comercios Visitas semanales 45% Y viene gente Con poder adquisitivo Bajo, medio y alto Pues fijaos la ciudad Que está viniendo Bastantes turistas Bueno, y antes de que Se nos siga muriendo la gente Vamos a intentar Ofrecerles más servicios ¿Vale? El del cementerio Lo vamos a tener que poner Sí o sí No es lo que veo No tengo crematorio Vale, tengo crematorio Pero es Un poco mod De todas formas Lo voy a poner ¿Vale? Vamos a poner los dos Vamos a poner Cementerio y crematorio ¿Dónde ponemos el cementerio? Lo ponemos aquí Está el anarquí puesto ¿No? Creo Sí Y me lo puedo poner aquí ¿Cómo el anarquí? Es que es un territorio Bastante guapo Creo que lo voy a poner aquí Está pegando una zona comercial Pero cuando está cerca De la ciudad A ver, también lo podemos poner aquí La verdad Pero aquí Me pega Pues no lo sé La verdad O aquí arriba A ver, la entrada de la ciudad Es muy típico Un cementerio La verdad A ver, lo podemos poner también aquí En mitad de la zona industrial Pero incluso aquí Que esta zona va a tener mucho tráfico Entonces Creo que lo voy a colocar aquí En plan Está muy pegando a la ciudad Pero bueno A la zona comercial Yo creo Que la gente que vaya al territorio Pues tenga su barecillo Bueno Ya de todas formas Bueno, sigue habiendo problemas Con los muertos ¿No? Así que Vale Ahí tenemos Van a salir saliendo Coches de aquí O sea Sí a todos Vale, estupendo Vale Están saliendo vehículos por aquí Y yo creo que vamos a poner Un crematorio también Que solo sea mod Pero Pero es que me interesa bastante ¿Vale? ¿Cuánto vale todo esto? 37.000 Hostia No veas Pues creo que voy a hacer El desembolso A ver Creo que lo voy a hacer Por una sencilla razón Y es que Así Bueno Los que quieran incinerar Puedo incinerar Y los que no Pues no Me he explicado Si lo pongo aquí No sé si luego Tengo que mover el edificio La verdad Así que voy a meter Un poquito más para acá Y así me ahorro de problemas Creo que no hace falta Pero bueno Ya lo moveremos más adelante Así tenemos también Más servicios funerarios ¿Vale? Y que vayan Que vayan funcionando Y menos problemas ¿Vale? La gente que se le ha muerto El familiar Vale Ya se están quitando las casas ¿Vale? Además la gente quiere venir aquí Así que Que se mueren No hay problema Vale Voy a aprovechar también Y voy a poner la clínica Estamos gastando mucho dinero Pero bueno No pasa nada Vamos a poner la clínica Y la clínica sí que la voy a poner A lo mejor aquí ¿Vale? Pegando a la entrada A la ciudad Vamos a poner a lo mejor Pues sí Mira justo aquí La entrada a la ciudad Vamos a mejorar un poquito La sanidad de nuestro habitante Que de hecho Bueno La ambulancia está dando vueltas Por ahí Para no hacer que los vehículos Sean aleatorios Que para algo tengo Ambulancia mod Ahí está la ambulancia mod Y esto está ahora aleatorio Ya Vale Perfecto Y el cuarto de bomberos También Vale Perfecto Vale Pues fijaos aquí Como seteando la rotonda En principio Hemos mejorado un poquito El tráfico Es cierto que por ejemplo Aquí Pues el tráfico No lo tenemos bien seteado Pero bueno No me voy a parar ahora mismo A eso Porque se me está acabando el tiempo Y no he hecho nada De industria agrícola Esto es Maravilloso la verdad Y hombre Algo tendremos que poner De industria agrícola ¿No? Está claro Vale Servicios de edificios Correo postal Vale Esto lo meteremos más adelante ¿Vale? Si tal Se lo meteré como una Bueno no sé Como una opción O luego lo construiremos ¿Vale? Pero de momento no Vale Vamos a construir El edificio de granja principal Yo creo que lo vamos a construir A lo mejor Aquí lo podemos construir En plan Están cruces muy cerca Pero Voy a conectar esto ¿Vale? Aunque sea un cruce Muy cercano Luego lo seteo Sin problemas ¿Vale? Ahí va ¿Qué he hecho? Vale Me he metido detrás carriles ¿No? Me da igual Vale Una unidad ¿No? ¿Dónde está el carril? Ah Que está puesto esto En modo Steam Vale No sé por qué está puesto En modo Steam Pero bueno Vale Esto lo metemos aquí Y esto lo metemos aquí ¿Vale? Vamos a quitar Bueno esto ya lo seteremos Como digo De momento Más que este cruce aquí Sé que va a ser Peligroso Pero bueno Si lo seteamos de alguna forma Puede no serlo tanto ¿Vale? Puede ser no tan perjudicial Luego ya Ahora lo seteré Pero bueno El primer edificio agrícola Yo creo que voy a poner aquí ¿Vale? La zona que más me pega Poner la granjita aquí Digamos De control El rancho De control Del territorio Vamos a colocar justamente aquí Y bueno Ya tenemos edificios de extracción Granero Campos de pasto pequeños Y campos de cultivo pequeños Vale Efectivamente Vamos a colocar esto por aquí Y pues nada Vamos a colocar Nuestros primeros edificios De extracción Vamos a colocar Campos de cultivo Y campos frutales Pues no sé dónde colocó La carril La verdad Quizá aquí ¿No? Aquí que hay poquita zona Vamos a colocar A lo mejor aquí Mira Producción estimada Dos mil cuatrocientos Dos mil cuatrocientos Vamos a colocar varios campos Por aquí Aquí estamos Aquí estamos Vamos a colocar unos cuantos Aquí seguidos Esto luego obviamente Lo cambiaremos Por campos grandes Pero bueno No pasa nada Y aquí vamos Justo enfrente Vamos a colocar Campos de cultivo Todo campo de cultivo Ya digo Esto simplemente Para que vayan produciendo Y nos hemos quedado Sin dinero Vale Esto es un problema Voy a aumentar La velocidad a tope Pero obviamente No tener dinero Es un problemón Bueno Es que Este que valía Diecisiete mil No veas Bueno Por lo menos Poco a poco Vamos generando pasta Así que No creo que sea Mucho problema Pero De momento Vale Esto vamos a tirar Desde aquí Una tubería Hacia abajo Y me va a dar Un poquito igual Vale Esto por aquí Sin problema Vale Ya tenemos Los primeros edificios De la industria agrícola Produciendo Un invernadero Bueno Vamos a dejarlo Queda un poquito raro El invernadero Pero Vamos a dejar un invernadero ahí Y aquí otra cosa Aquí Algodón Vale Pues no Patatas Patatas y maíz Esto ya Lo configuraremos de otra forma Para que quede más bonito Voy a colocar también Edificios agrícolas Por aquí sueltos Vale Granjitas Pero como hemos dicho Este tipo de granjas No produce los mismos recursos Que los edificios normales Entonces Pues bueno Vamos a aprovechar un poquito El terreno Vale Y colocaremos Ese edificio En alguna zona Ahí va Pero espérate Vale Es que soy gilipollas No Perdón Soy tonta Soy un tonta Y no he dicho Youtube no me demonetice Vale Que tenía que haber puesto Que esta zona Es agrícola No es Industria cualquiera Ahora sí Vale Ahora sí he entendido El juego Vale Perfecto Vale De agua Vamos justo a la obra Que aumenta el presupuesto Pero bueno Los cimientos de la industria agrícola Ya están puestos Más o menos Le falta a lo mejor Poner algunos cuantos edificios Pero bueno En esta zona Lo que necesitará Serán trabajadores ¿Verdad? Que necesita para mejorar Trabajadores Y unidades de recursos Para el siguiente nivel Vale Eso lo vamos a hacer Casi se me escapa Casi Pero no No se me ha escapado La verdad que son bonitos Los edificios De especializar O sea De los edificios básicos De la granjita Quedan muy bien Se acoplan aquí muy bien Y por ejemplo Esto lo vamos a dejar Porque quedan muy chulos Vale ¿Qué más edificios Tenemos? Vale Habrá que colocar un silo Para tener Zona de almacenamiento Que esto es un caos Del tráfico Pero bueno Habrá que ponerlo en algún sitio Vamos a poner un par Vamos a poner un par aquí mismo Vamos a poner en exportar Para que bueno Las granjas traigan aquí Los recursos Y bueno Lo vamos a mover De hecho Porque me pone Y lo del tráfico Y me da un pedazón Curioso La verdad Se ha perdido Lo del tráfico Lo de la luz y el agua Y me da pereza Así que lo voy a traer aquí mismo Que tienen luz y tienen agua Y me pega bien Con este silo Que además lo voy a declarar Como edificio histórico Para que se quede Este edificio Aquí industrial Porque me pega mucho Con los dos silitos estos Y nada Pues las granjas irán produciendo Traerán las cosechas Hasta aquí Y bueno Se irán vaciando Poquito a poco Los edificios De esta zona agrícola En principio Pues irán a la industria normal Y listo Sin problema Pues nada Ya tenemos esto funcionando Antes de que se me olvide Voy a setear este cruce Bien Este cruce Lo vamos a hacer Que la gente de este lado Esperate un momento Como Basura No No quiero basura Porque se me ha quedado La basura aquí No quiero basura Vale Vamos a setear el cruce Por ejemplo Aquí no van a poder girar A la izquierda Aquí si pueden girar A la derecha Y lo de este cruce Solo pueden girar A la derecha Vale Y ahora vamos a meter aquí Lo que viene siendo Que estos tengan un cedal paso Y estos tengan preferencia Y estos pueden Atascar el cruce Cambiarse de carril Y estos pueden cambiar de carril Pero bueno Cambiar de carril Sí Cambiar de carril Simplemente Ya está Pues estaría seteado Por aquí Pues bueno Ahí se que vamos a dejar Un semáforo Otra vez El Lamborghini Bailante A ver Un momento El Lamborghini Bailante Gente Ha vuelto Ha vuelto El Lamborghini Bailado Ole 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 El Lamborghini Naranja Además Estupendo Igual Este coche Que es un mod A lo mejor Este es un poco bug No lo sabemos Va en coche a trabajar Vale ¿Dónde trabaja? En ocho Vale Trabaja aquí Pero no sabe Claro No sabe dónde dejar el Lambo Es que es un joven analfabeto Le gusta hacer trompas a gente Eh Pues nada Uy Espérate Pues nada Aquí Voy a dejar un segundo Con él bailando ¿Vale? Hay que disfrutar Hay que saber disfrutar De la vida Bueno Se me va Se me va la cámara Hay que saber disfrutar De la vida Como esta persona La verdad Hay que ser feliz Parece una mosca Contra un cristal Sí, sí Literal Es literalmente Una mosca Contra un cristal Ahí se va dando su cabezazo Y nada Ahí sigue Ahí es feliz Y ya está Hay que respetar a la gente Bueno Estamos perdiendo menos 4.000 ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué perdemos dinero? 6.000 ¿Qué está pasando a la industria? ¡Gasto 7.000 y pico! ¡Ahí va! Bueno Vamos a subir los impuestos Ahora mismo Al 11% O sea No lo había subido aquí todavía No me acordaba 7.000 y pico de gastos Ostras A ver Se supone que en algún momento Veremos beneficios ¿No? Pero Vale Menos 2.000 ahora Por los impuestos ¿No? Eh Ostras Vale Eh A ver Un momento Esto Panic alert Vale Ahora mismo Solo puedo producir ¿No? Campo de pasto pequeño Vale Podría producir aquí carne Pero es que a lo mejor No tenemos dinero Pues nada No hemos pelado todo el presupuesto GG La verdad La verdad que bastante GG Bueno Ya se está poniendo positivo Ya está Ya está No van a armarse Vale Vale Estamos teniendo gastos Pero ya estamos vendiendo las cosechas No estaban saliendo todavía ¿No? Está bajando el beneficio Menos 3.000 Está importando productos ¿Qué hace importando estos productos? ¿Por qué está importando? ¿Qué importa? Vale Ya he dejado de importar Al juego Se le ha partido el cuello Yo creo que he puesto Esto de aquí Y esto se ha puesto A importar productos Puede ser Creo que se le ha ido a la cabeza Se le ha ido a la cabeza A unos niveles Se ha partido el cuello Pero bueno Es lo que comentábamos Que las zonas industriales Con el tráfico y tal Pues Es lo que tienen Mira ya estamos teniendo beneficio Vale Perfecto Estamos teniendo producción Y dentro de no mucho Subiremos a A nivel 2 De De la zona De la zona agrícola O sea que Así que En breve Podemos construir Más edificios De hecho Pues nada No hemos quedado sin tiempo Voy a ver si Si llegamos así A velocidad máxima Para bueno Para dejarlo Al siguiente episodio Y bueno Estamos viendo Que tenemos problemas Con el agua Y aumentan el presupuesto Al 100% ya Porque no tenemos Mucho más margen Y ya mismo Tenemos que colocar Pues más bombas Y más desagües Vale Quiero seguir esperando Porque seguramente Lleguen un momento En el que esto Llega a nivel 2 Y para el siguiente episodio Pues ya tendremos La industria a nivel 2 Aunque bueno Ahora toca votación Vale No sé si que queréis Vamos a echar un vistazo Un edificio subido de nivel Wow Ah mira Una zona comercial Pues la verdad es que viene bien Es una gasolinera De lujo La verdad Quería poner una gasolinera Yo manualmente Pero bueno A ver si la encuentro A ver si la encuentro Mientras se sube de nivel Voy a buscar gasolinera Aquí en parque Que tengo un montón de mods Mira ya encontré una Esta es BP Bueno no paga Pero no pasa nada Vamos a poner una gasolinera A lo mejor aquí A la entrada del pueblo O algo así Ahí mira aquí Aquí al lado Bueno al lado de una clínica Igual no es la mejor idea Pero Aquí la zona industrial Si no Si la zona industrial Me pega un montón Es más Vamos a poner Ah mira Aquí está el checo Monument City Skyland 2 Bueno muy bien Grande checo Y vamos a poner Pues aquí Vamos a poner la gasolinera Esto no sé Que cuenta exactamente Es como un parque Bueno estupendo Más verdad Eh Pues ya está Tenemos gasolinera en el pueblo Que también no viene bien Para repostar Creo que hay más edificios Pero bueno Y el monumento Mira ya estaba un positivo Estamos ganando dinero Perfecto Vamos a poner monumentos City Skyland 2 Es enano Ocupa un Literalmente una casilla Lo vamos a poner Eh ¿Dónde lo ponemos gente? Eh Tío literalmente ocupa Una casilla No sé dónde ponerlo Eh ¿Lo ponemos aquí? Me pone en la esquina Vamos a ponerlo aquí Es enanísimo Pero bueno Ya tenemos un monumento más Aquí Al próximo juego A la salida ¿Vale? En plan Conmemoración Pues ya está Ahí lo tenemos Y esto nos va a subir De nivel 2 Hasta que no pare De parar el vídeo ¿Verdad? Hasta que no pare De grabar Ah bueno Nos faltan trabajadores Vale No he caído en eso Nos falta población ahora ¿O cómo? Cero de un trabajador Ah pues muy bien ¿No hay gente trabajando? Cero de un trabajador Esto está bug ¿Verdad? Esto puede ser que esté bug Por un mod Hay 25 trabajadores aquí De 50 Esto tiene pinta de estar bug ¿Verdad? He tenido toda la pinta La verdad Eh Pues nada gente Esto tiene un trabajador Solo de serie No ¿No? A ver Voy a consultarlo De todas formas Por si acaso Esto está bug Lugar de trabajo Uno Número de camiones cargado Esto ha sido normal Yo juraría que no Yo juraría que esto Es por un mod Pero bueno Nada gente Igualmente Pondremos más edificios Ya estaría Así que nada Chicos Voy a hacer la votación Ahora A ver que sale Para seguir mejorando La ciudad En el Aquí por Por Twitch Vamos a hacer la casturita Lo he dicho Gracias a los que estéis viendo Esto en Youtube Like, suscribiros y comentaros Ya subiré algún día Esto en Youtube Y nos vemos en próximos videitos Un saludo Adiós Vamos a poner esto por aquí Ahora sí Bueno, wow La carretera, la nada Adiós Adiós